Muy buenas estimado viajero de la net, soy Manto con tu dosis diaria de The Binding of Isaac Repentance La última vez este juego parece que no quería que hagamos el camino alternativo, ¿no? Me había succionado de hoy automáticamente Así que vamos a intentar lograr con Yves Le damos random porque lo tenemos que hacer con todos los personajes menos quien había sido Eden, ¿verdad? Así que bueno, vamos a intentarlo A ver si esta vez las cosas nos van un poco mejor, no es que nos hayan ido mal la última particularmente Quería pincharme acá, a ver si tenemos algo que valga la pena Quizás perdamos automáticamente Pero bueno, no es que nos hubiese ido mal, teníamos creo que bastante poder con Blue Baby El problema fue que Delirium quería jugar con nosotros y nos invitó a su casa En fin, tenemos War of Babylon Y con Yves, no jugué demasiadas partidas con Yves Y el Gardi Creo que jugué como tres Una había salido bien y las otras dos siempre fueron una cagada Así que vamos a descubrir si las partidas con Yves están destinadas a hacer una cagada Y la poderosa fue un... una excepción O si es un personaje random como debería ser Viste que a veces tenés un personaje con el que las cosas te van mejor y otro con el que todo es un desastre Gracias Hice las cosas muy bien, me alegro de haber hecho exactamente eso Y me compré el corazoncito porque no creí que fuésemos a juntar 15 monedas como para conseguir un... Uy, con una bomba tendríamos una suerte No creí que fuésemos a sacar 15 monedas como para incrementar nuestro ataque, me encantaría Si te hubiese elegir cuál de los dos ítems Y vamos a llevar, creo que hubiese preferido ese Por cierto, D4-2B-CKBF Mirá, me acordé en el primer piso, estoy progresando de a poquito Voy mejorando Mirále un... cómo está rebotando ese muchacho Estás letal, muñequín Anda, anda otra vez Ahí va, mirá cómo lo detonó Y me diste una suerte por acá Tenemos una llave para entrar ahí, pero no tenemos llave para el ítem Así que... Necesitamos dos llaves en el siguiente piso o una llave en este Da igual, ¿no? Bueno Esperemos que las cosas nos marchen bien Mirá que lo pienso Uy, bomba Ok, nos vamos a hacer uno de suerte Yo quiero esa suerte extra Dámela ¡Gyomi! Así quizás tengamos mejor tropeo de cositas Más chance de liar llaves en el futuro Que vamos a necesitar en este piso Y va a ser un Dross Cierto, habíamos destrabado el... Ashpit, ¿era? Y Gehenna Bueno, Gehenna hace rato, pero lo vimos por primera vez Maldita habitación Lo vimos por primera vez en la última parte Así que si volvemos a tener un Gehenna Suponiendo que vayamos a llegar hasta allá En toda la bola ¡Dame mi pom! ¡Bin! Ahí va Suponiendo que volvamos a llegar Y que nos toque un Gehenna En toda la bola Este... Donde me tendría que parar para que no me succione el estúpido El estúpido portal Y me fui a quejar a Steve Hay gente que no lo podía creer Por lo menos los 3 que comentaron En fin Este... ¿Qué sé yo? No sé Estaba bogeado O andaba algo medio mal La misma gente que comentaba por ahí O sea, se supone que tiene que aparecer En el medio abajo de la Polaroid Así como cuando aparece debajo del cofrecito En los otros pisos Así que ni idea ¿Qué le pasó en nuestra última partida? Bueno, esas moscas comando Que siempre se las ingenian Para pegarme de alguna manera ¿Qué vas a comer un Lil' Garry? Che, me podrían dar una llave Yo agradezco las dos bombas Pero... A esta altura Ando carenciado De... Au... Mierda Ando carenciado de... De objetos de metal Abridores de puertas Así que por favor Si me dropean una Es un objeto de metal Yo te lo agradezco Pero no es el objeto de metal Que estaba buscando Ah, pensé que iba Ah, me quedé trabado Maldición Changos Otra vez no tenemos trato con demonios No tenemos una goma ¿Por qué me metí ahí? No tengo idea Bueno, todavía en 36% de chance Si tengo suerte Y no la cago Colostomía Contra vos peleamos una sola vez Y fue un challenge Que ya éramos poderosos En ese challenge Así que acá nos... No me acuerdo tus movimientos Estúpida criatura Eso va a explotar Pero de verdad ¿Dónde se supone que te pares Para esquivar eso? Si te explota todo Y te caga matando Si estás a un golpe de morir Como me acaba de suceder Es automáticamente que me muero Bueno Eso no está bueno También si no tenés corazón celeste Automáticamente te anula el... El trato con demonios Cagado Eso no me gustó ese jefe Edmund Parcheame ese jefe Bueno Vamos a ver si Las cosas marchan mejor No están marchando mejor Parece que Ive es nuestro personaje Maldito ¿No? Ese es el personaje Que siempre que querés jugar Las cosas salen horribles ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Por lo menos me diste una llave Quiero mi HP Ya sé que pierdo los bonos Babylon La idea es que pueda utilizar yo La navajita hasta que tenemos Para incrementar nuestro ataque En algún momento Agradezco la segunda llave Así podemos entrar en la habitación De ítem del próximo piso Porque vamos a volver a ir a A Dumpur Barra Dross Y espero que salga Dross Y que nos salga ese jefe Choto otra vez Así me puedo vengar Vamos a volver a morir En el intento ¿Quién te dice? Bueno Es la segunda vez Que lo veo en mi vida Y la primera No me ha durado mucho Así que Hasta que conozcamos mejor A esos enemigos Déjame ver Cómo hacemos esto No hace falta que Hacemos de esa manera Y listo Ok Así que vamos a estar pasando Primer piso Sin absolutamente Ningún ítem Porque nos dieron Ese control Remoto Pausador Que en mi vida Jamás he usado Capaz que ahora Vale la pena Y está bueno Pero qué sé yo Sí Me voy a quitar un corazón Para tener más ataque Y hacerte daño Rebote por ahí señor No me hinchen los cocos Y me vas a tirar Esos tipitos Ya lo sabemos Entonces es lo mismo Aparte que no me gusta Es que me estoy Quedando sin Sin Soretitos protectores Solo nos queda uno Morito chaboncin Dale Te termino matando Mi pajarito Mira que bien Y tenemos un HP extra Bueno Pero también un poquito De shotspeed No era precisamente Lo que teníamos en mente ¿Me vas a dar Algún Nada? Ok Lo que sí podemos hacer Ahora que lo pienso Ya que tenemos cositas Por el piso Es gastar un corazón Sin acá Ok 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 Dame Un poco de ataque Dos corazones Protegiendo el rojo War of Babylon permanente Ya sé que pierdo medio acá Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estará la habitación secreta? No Ahí arriba no puede estar En fin Guardemos la única La única bomba que tenemos En caso de encontrar Alguna habitación Habitación ¿Qué estoy diciendo? ¿Una roca marcada? Ay claro Ahora me ponen Dumpur Porque antes me cagaron Matando a un Dross Dame Dross Y te la bancas Juego Si sos malo Me vas a dar Dross Para el siguiente piso Y me vas a dar Otra vez a Colo ¿Cómo mierda te llamaba? A Soretongo Me vas a dar Estaba esperando Una explosividad real Ah No le pego el último Qué lástima Ok Tengamos cuidado Por estos lares Sobre todo Con esos tipillos Acabo de ver Una bala Ah no era simplemente Un Un lugar derechito Sin conexión Se podía pasar por el Acaba de doblar Esa bala O mi cerebro Está funcionando muy mal Y flasheé Cosas que no son Quiero ese tipito O quiero algo random Me daba Zarañas No No generaba Zarañas Cuando me pegue No me acuerdo La verdad Ese item Así que bueno Vamos con Un corazoncín Y uno Negrillo Vale Yo me las banco igual Aunque no te olvides De De que me queda En este piso El shop No hacemos nada En el shop Querer seguir investigando Rainmaker Tenés un movimiento Que es muy molesto Que no es este ¿Por qué me quedai parado Para ligarla? Este es el movimiento Más molesto que tenés Al menos para mi ¿Por qué haces eso? Y siempre me termino Golpeando de alguna manera En fin Me vas a dar bien Un tic-zac Y chequeemos ¿Qué tenés? 25 centavos Podríamos quizás Comprar algo en el shop No Es algo que me parezca Que vale la pena Podemos gastar Ese corazón rojo En alguna otra cosa En el futuro Así que Claro Poneme ese cosito Que me rodea Junto con chabones Tirando creep ¿Por qué no? Qué lindo día Para jugar al ice Hoy de otra llave Yo quiero bombinas ahora La partida pasada No me dabas una sola llave Solo me dabas bombas Y ahora no me das bombas Y solo me das llaves Bueno No estás Siendo consistente Y esto va a ser todo Ok Parece que la habitación secreta Estaría por acá Pero Quiero gastar la única bomba Que tenemos Sin haber visto Una roca marcada En ningún sitio Queremos entrar al shop La verdad es que Con tres monedas A menos que sea un shop Que tenga monedas adentro Ok Gastemos la única bomba En romper a alguien Y no No podemos Quiero una roca marcada Por favor ¿Qué te cuesta? Juego Uy Los chaboncitos de Del The End of Night Nunca me acuerdo Cómo se llaman Ahí va Cinco centavitos Ok Ahora podemos Justificar una entrada Al shop En fin No había una puta araña Desde que agarramos La El ítem Es O sea que No me acuerdo Qué carajo hace Gracias Edmund Por los corazones Dame ese mosquín Perfecto Ahí soy feliz Y qué ítem Vamos a estar ligando acá Eh El Sí Mini Es Es nuestro segundo ítem Marácnido Así que quizás Estemos cerca De una transformación Si compro Spider Mode Nos podríamos transformar En arácnidos Capaz que sí ¿No? Bueno Si junto Cinco centavos más Probamos Pastilla Hace algo Positivo Bueno Por lo menos No fue Bad Trip Me estoy acercando Para allá No lo sé Otra llave Y nuestro jefe Va a ser Wormwood Tu peor momento Es cuando Empezás a sacar Los pinches De abajo Siempre me caga Con eso Y puede que sea Ahora Sí Tres Cuatro Puede que haya un quinto No Pero me quedé trabado Para de correrme Y me vas a dar Un montón De pastillas Qué bueno Qué lindo Ah no tengo bombas Para ir a las minas Range down 48 horas de energía No nos sirven para nada Un Helltap Bueno Ok Ahora la pregunta es Si queremos recuperar Ese corazón O no Creo que de momento No porque tenemos Que ir como The Lost Y todavía no encontramos Nuestro espejo Debe ser la habitación Que queda por acá Sí Ok Vamos entonces Es a Perecer Convertidos En The Lost Ahí va A ver El camino No es tan largo Y está la habitación Del comienzo En el medio O Estoy confundido Por favor No me escupan Que no me escupan Les pedí Si sin los legs ¿Querés matar a A aquel chaboncín? Ahí va Necesitamos 5 centavos También Y hay que ir Para abajo Ok No Sos un mímico Te vi de pedo Tenés la sangre Del otro lado Casi me suicido Ok Por un momento Me cagué bastante En las patas Y tenemos Nuestro pedazo De llave Queremos ir a pelear Contra el jefe Uy Si tuviese una bomba A usted vuelve Capaz que ligábamos A los 5 centavitos La verdad Es que No No quiero ir a pelear Contra el jefe No quiero Perder La vida Que tenemos Muy poca Y que vamos A hacer Entonces Vamos a Buscarnos El Bueno Me llevo Un hp Y esperemos Conseguir dos bombas En el piso Que sigue Porque si no Estamos en un problema Dos llaves Bueno Y adentro Puede que haya Bombas Hagamos la prueba Bueno No había bombas Pero había monedas Si Te doy monedas A vos Estoy pensando Porque ese chabón No hay chance De que nos dé un hp Y queremos tener hp rojo Con ip Bueno Podríamos utilizar Bastante nuestro Activo Y ganar bastante ataque En algún momento Pero quizás Nos convenga Mejor Ver que item Hay en el shop Si tenemos algo Que Comprar Algo ocupado Matame a estos tipos Que están spawneando Moscas Si no No vamos a terminar Nunca esta habitación No se porque Mi cerebro Va como Primero Eliminar Las cosas chiquitas Que te molestan Pero Te la siguen spawneando Campeón Que estamos haciendo A ver Vamos a terminar De una vez Piedra marcada Yo no veo Me vas a dar Bombas No Pero me está dando Un hp Para el próximo piso Quizás no nos venga mal Y No estamos teniendo Mucho ataque Yo no agarré El pacto Si Tengo el pacto En esta partida Porque pegamos Tan poco Sin War of Babylon Deep Era tan Mala Gracias por la llave Juego Muchas gracias Por la llave Pero necesito Bombas Si no me das Bombas No llegamos A ningún lado No entendés Eso Dropeame Un bombín Nope Tiene otros planes Que son Needles Que me aparecen Justo enfrente Y casi me lo como Y vamos a averiguar De que sabor Eran Bueno Ahí tenemos Otro corazón Para usar En el jefe Y ahí tenemos El jefe No veo Porque no Dame Ya sé Que Bumbino Nos mata De dos golpes Y que está Al lado Nuestro No me hagas La embestida Y me hiciste Una embestida Ahora me va a quedar Algo en la bocha O puede que Zafemos Ok Bien Bajamos un bombino Sin mayores problemas Y tenemos Un corazoncito De hueso Vamos a esperar A ver si le damos Un petro En la habitación Si tenemos Esa suerte Lo convertimos En alguna otra cosa Ahora ese señor Igual no puedo hacer nada Porque tenés A tu patinio Funcionando De escudo humano Ok Una carta Pero no tenemos Manera de llegar A ella Porque no tenemos Bomba No tenemos escalera No tenemos volador No tenemos nada Somos bastante Pobretones Uy casi Me la pone Me rozó El cuernito A la mierda Con vos Y Otra llave más Gracias Si me gustan Las llaves Son necesarias Pero necesito Bomba Juego Needles Cuantos son Ustedes Tres Uno Vení Al fin Y necesitamos Bueno Un defensor Dale No nos viene mal Necesitamos Más bombas No nos basta Con una Necesitamos Dos para poder Ir a las minas Y Tres para agarrar Corazón Y boludez Y cuatro Y cuatro para allá No me acuerdo Ni siquiera Qué Así que Estoy contando Con que nos vendan En el shop Una bomba Por lo menos Está bastante Miserable De consumibles Esta partida Ahí va Ahí nos dieron Una Ya podemos Ir a las minas Anda Porque Las veces Que consigo Ir a esos lugares Tengo partidas Con HP Mínimo Todo tristón Gracias Y el shop No iba a tener Absolutamente Nada Me estaba Rascando la nariz Qué hace Greg Cómo me disparan Y bien Entro En la maldita habitación Al menos Nos devolviste Lo que nos habías quitado Y sacamos un Lucky Penny Genial Nuestra suerte Está en uno Y ahora puedo utilizar Sin mucho miedo Esta bomba Porque quiero Aquel corazón Ese mismo Ok Vamos a examinar El resto De las habitaciones No veo por qué no Y me voy a quitar Uno de estos Porque queremos Pegar un poco más Si no pegamos Estamos en el horno Y no vamos a gastar El corazón Que acabamos de agarrar Para entrar ahí Champs Vale Eso no nos queda Esta habitación Que no debería ser Muy difícil Dice el tipo Y vamos De qué manera La liga No No la ligó Qué bien Me llevo un HP Para usar en el próximo Piso con nuestro Navajín Y tener un Uno punto algo De ataque Si no me equivoco Y eso va a ser En las minas Casi Gasto una bomba Para buscar Una habitación secreta Te llevo Oh bueno No nos queda otra Y no sé si te había tenido Todavía Así que Ahí va Una bomba Dos bombas Y allá vamos Posiblemente Estemos Cayendo A nuestra muerte E iba a ser Ashpit Tenía miedo De que nos toque Otro Ashpit Pero bueno Ahí vamos Tenemos que conocer Y acostumbrarnos A estos lugares Perversos 1.26 Nos da el De ataque Cierto Ustedes criaban Huesos rebotadores Desaparece En algún momento O hay que Ah hay que dispararle Ok Ahora la pregunta Era si pierdo El HP Este De hueso Perdíamos el Tanto con el demonio O en este juego Lo habían cambiado Eso para que No te lo quite Sabes que no me acuerdo Y por juego Me refiero a Repentance Que carajo sos vos Que sos vos No señor Que fue eso No me gustaron Ni en pedo Ni en medio Ok Acabamos de conocer Otro enemigo nuevo Y estas Moscas que tiran Huesitos de Bonnie No están muy simpáticas Que digamos Ok Bueno Tratemos de dejar Ese corazoncete Para el final O si nos estamos Por morir En algún momento Lo venimos a buscar Y es un golpe extra En este piso Que te puedo decir Ok Ahora estoy cagado En las patas Cuando me aparecen Estos chabones A ver si están Esos fantasmas Por ahí Dando vueltas Cuatro corazones Cada vez que entro En una habitación Estoy perdiendo vida Si no vamos a llegar Muy lejos De esa manera Ok Esta habitación La habíamos visto En algún momento De nuestras vidas Pero la puta Que los parió Las tres veces Que aparecieron Me pegaron Son Terribles Esos cositos Tiene pinta De que está acá La habitación secreta Chequemos Que no vas a tener Corazoncito Nunca volvimos A ver un ítem Adentro de una Estas habitaciones ¿Te acordás Cuando había ítems Ahí adentro Y estábamos Re emocionados Me había olvidado Que ustedes atacaban De esa manera Ok Ok Estoy en serios problemas Bastante serios Diría yo Este va a ser Nuestro último botón A ver Necesito un poco De ataque De lo que sea Necesito Ahora que lo pienso Ataque Defensa Un baby Plum Nunca tuvimos Un baby Plum Amigo Pero va a ser Una cagada ¿Me tenía que salir Libra? Bueno Ok Nos bajó las tears Nos subió Un cachitito El ataque Ustedes no me gustan Ni medio ¿Cuántos son? Terminan de aparecer En algún momento ¿Qué onda? Estoy haciendo algo mal La puta Que los parió Bueno Por lo menos Las pastillas Que incrementan cosas Nos sube absolutamente Todo Eso no está mal Jodeme Ya peleamos Contra tu versión Pequeña En el último show ¿Por qué me tenías Que salir otro? No tenemos suerte Ni para Encima me pega No tenemos suerte Ni para los shows Por favor Ay juego No querés que juegue Con Ip ¿Tenés algún problema Que use este personaje? Si esa cabeza No sale de ahí Gracias por devolverme Lo que me habían quitado Pero Chera Estoy ligando En todas las putas Habitaciones Por favor Me estoy sintiendo mal Con mi desempeño ¿Ustedes qué son? Vos escupías Esos bombazos Porque por lo menos Ahora ya estoy empezando A ser consciente De esos ataques ¿Podemos ir a morir Con un jefe? O podemos Investigar Una habitación más Que está por allá Encima Todo pegué un corazón Acá Cada vez que tuve Un corazón Este Un corazoncillo Celeste Lo perdí En un solo golpe Todas las veces Dos Es el que tira Piedrines Y me están dando Miedo Esas otras Cabezas Ok Pensé que Pensé que iban A escupir A algo Que iban a explotar De maneras Exóticas Bueno Tres corazones Contra un jefe Podríamos agarrar El blanco Y tendríamos Técnicamente Cuatro Podríamos ver Si acá está La habitación Secreta Ok Bueno Por suerte Tenemos la plata Tirame Corazoncito Celeste Juego Que te cuesta Mirá que me voy a la otra Máquina Que parece que no tenía Muchas ganas De existir Fue como Ah tenés dos máquinas No No vas a jugar De la segunda Estás destinados A esta Que solamente Te va a dar Estas cagadas Al fin Que carta Maravillosa Es Joker Ok Si es una buena Carta Pero no la queremos Usar ahora mismo Quiero Que me des Quiero que me des Un corazoncito Celeste Que te cuesta Tengo uno De suerte Como para que me Dropees Algo Por favor No No te voy a dar Nada Dijo No tuvimos Job No tuvimos Nada ¿Qué era la La cinta Esta? Es una trinque Que nunca llevo Y no me acuerdo Ni lo que hace Singe Ok ¿Qué es usted Señor? Veo una roca Marca Se tira Pedos Ok Si te ve Viene Corriendo Estoy esperando Que explote Toda la mierda Con esos pedos Que se tira Quizá me convenga Hacerlo a mi Pa La chabón Uy Que sos futbolista Cálmate un pedo Miguel No me Está gustando Este jefe ¿Qué le pasó? ¿Qué me acaba de pegar? No entiendo nada Me está mareando muchísimo Este chabón Y me está rompiendo Todo el terreno No puedo salir de acá Manuel Ok No me simpatizas Singe Dame Vos sos Velocidad y rango Que nos va a dar Un poco de todo Bueno Es el de Libra Te abro ya ahora Tenemos HP Por el piso Uy Su corazón entero Que hay que darle Terrible Dame Mi HP ¿Cómo carajo Vamos a Llegar a algún lado? Es una pregunta ¿No? Con las cosas Que tenemos Le querés meter Ahora El mausoleo Ese Y yo Con dos corazones Voy a tener que ir A buscar El pedazo De cuchillo Que queda De haber recordado Que ese D2 Era el único Que quedaba En el piso No hubiese agarrado Los otros dos En la habitación Secreta En fin A ver De qué manera Perecemos Voy a cruzar De piernas Ahora sí Ahora que estoy En posición De Zen Las cosas Van a cambiar ¿Por qué? Me estás pidiendo Una llave Me estás pidiendo Bombas Más bombas Por acá Ok Nunca tuvimos Esta Esta diagramación De habitaciones Encima Ni siquiera Nos podemos Escapar Con el Joker En caso De que Todo marche Mal Quizás Ahí adentro Haya Un Monedín Algo ¿No? Bueno A ver Como perezco No me di cuenta Que había Pinches Mi cerebro Los borró Completamente Qué linda Manera De empezar Y no sé Por qué Toqué el botón Para abajo Hoy tengo Problemas mentales Bastante serios Tiene que disparar Para allá Era para darle Más tensión Al momento De la pelea Que no es una pelea Es un escape Estás encerrando Ok Si lo podemos Poner en el medio Bien Ahora que te va Casi me la da No le importaba Nada Estoy viendo Una llave Por ahí Quizás tenemos Que hacer algo así Ok Que me falta Un piedrín Por acá Espero que se haya llegado Ay Como estamos Zafando Llegó No Ahora sí Perfecto Ponelo ahí adentro Genial Dije La puta Que te parió Tenía que agarrar El Maldito Bombín Mientras trataba De esquivar Ay Qué triste Que está haciendo esto Déjame pasar Y todavía No terminamos Jodeme Ay Qué día de mierda Ok Bien 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 Mirá que lindo Ese menos uno ¿Por qué estamos acá? Y hubo un corte En el medio Porque Este Me fui a dar una ducha Y me hice un café Así que Este Vamos a hacer el tercer intento Espero que las cosas Marchen mejor Ahora que estoy limpio De conciencia Y de cuerpo Y alma Yo calculo Que todo va a marchar A la perfección Todo va a ser hermoso No vamos a tener Ningún problema Mirá que bien Que empezamos Nomás La segunda habitación No Por favor Juego No puede ser Que Yves sea Este No voy a dejar Que conviertas A Yves En mi personaje Maldito Todos tenemos Un personaje Este ¿Y cómo que hago? Me muero de angustia Todos tenemos Un personaje Que es este Que no es Necesariamente Malo O sea Porque Yves no es Un personaje malo De hecho Me gusta Bastante Jugar con Yves Pero Independientemente De las aptitudes Del personaje Termina siendo Partidas En las que siempre Le asisten Pedorros O te tocan Jefes jodidos Y te suceden Cosas malvadas No voy a permitir Que sea Yves Ese personaje Para mí Así que lo que vamos a hacer Es comprar Ese corazón Una vez que estemos Por ahí Al siguiente piso Y vamos a tener Un corazoncito extra ¿Por qué me estoy Llevando el game kit? Porque lo quiero usar En el jefe Nos va a dar Unos segunditos De invulnerabilidad Super Larry Junior Máximo Vení Uy Como te devoré Neomi Neomi Ya empezamos Con un buen ítem Que maravilla Mirá que buenas pastillas Tears up Hell up Range up Y Up Ahí va Vení Corazoncito Temeroso Ok Aunque por un lado Hasta que me gustaría Llevar el game kit Si conseguimos Un orbital Quiero esa moneda Pero me voy a caer Muriendo Si la voy a buscar Este Podríamos sacarle provecho Al game kit Ahora que lo pienso Tenemos algunos momentos De invulnerabilidad Con un orbital Las cosas marcharían Re bien No voy a tener War of Babylon Y nuestro daño Va a ser una cagada Tenés razón Así que Devolveme esta bosta Y Vamos a Rezar Porque nos toque Dross Vení Dross Tenés que venir Con ese jefe Que me mató Al principio Esta es la Es la Super mega Hiper venganza No me voy a arriesgar A agarrar ese monedín Vení Ven a mí Vamos a destruir A vos sos Don Por vos no sos Dross Bueno la segunda Va a ser Dross Seguramente Nada por acá No quiero perder Mi corazón celeste Yendo para ese lado Mira estos chabones Que tienen sus propios orbitales Cupime El aguetón Dale Me vas a alargar Un buche de agua Ahí va ¿Por qué doble para el otro lado? Si estabas haciendo un buen sistema En un círculo correcto ¿Ves? No tendría que haber doblado Para ese lado Guarda con lo que hacen Gracias por darme exactamente Lo que he perdido yo solo Mira por lo menos estamos Anticipando y viendo bien Esos botones Para ir a tocarlos No me mencionen A esa sanguijuelita No quiero ver a nadie En los comentarios diciendo ¡Te pegó la sanguijuelita! Por favor Así Presta atención ¿Cuál es el que te va a disparar? Me encantaría tener la escalera O un volador Por razones Más que aparentes ¿Qué está pasando en esta habitación? Ah Muchos de ustedes Bueno Una trinque Que nos va a dar un dinerillo Yo me la llevo Y ahora que se quedaron sin nada ¿Qué hacen? Se van a la mierda Mira que chistosos Ok La voy a ligar acá O no Puede que tengamos suerte Genial Podríamos poner una bomba acá A ver si recibimos corazones No Desde que Edmund Le bajó el dropeo De corazones Celestes Min Min Justamente Venís vos Con Con esos enemigos Que tanto me gustan Y ahora viene la parte Más bonita De todas Me estás encerrando Chaboncín Estargo tanto En matar esos cositos Darme un poco De ataque Que si no No lo matamos nunca Dale Que se escape Un balín En el medio No se me escapó Ningún balín En ningún medio Ahí va Al fin Me vas a dar tears Vamos a ver Que tenemos por acá La pata de Gappy Pero Esto es una cagada Si yo quiero el segundo Item que está allá Tengo que agarrar La pata de Gappy En el medio Y me cago Matando Ok Y ahora la pregunta Es Si consumo Si consumo Si Y agarro eso Y vos me vas a tardar Ah solo te daba Medio corazón No te daba Montero Lo habían cambiado Cierto Dos de diamantes Chequemos A ver si esto No tiene Alguna otra cosa Interesante Como un chartis Ok Bueno Me voy a llevar Mi clavo Con la esperanza De ganar algo Gracias a esos Medios corazoncitos Que vamos a estar consiguiendo Y mientras tanto Acá que tenemos Vos me dabas Tears O ataque Me dabas algo útil ¿Era tears? Era tears Bueno No a mucho Pero algo es Y cada tanto Escupíamos una Una gilet ¿Verdad? Ahí va Bueno Tenemos un poquito Más de stats No necesariamente De HP Eh no me diste Dross ¿Cómo me voy a vengar? Juego del Del sorete En la bolsa Si no me das Dross Yo así no puedo Ok Podríamos Podríamos Estar haciéndonos Monedas Digo monedas Este bombas Que estoy diciendo Se te licó El cerebro Manto Sí Completamente Si vuelo Esto No tengo acceso A las moneditas Ok Pero si vuelo Uso las dos bombas Voy a hacer una cosa Un poco estúpida A menos que haya Una de esas ahí Ok Bueno Agarramos cuatro monedas Y no gastamos Absolutamente Ningún recurso ¿Qué te parece? Tipitos Solo dos Solo dos No me arrojes Cosas pesadas Que duelen Y ahora que tenemos Velocidad Y nos podemos mover La cosa está un poco Diferente Con una bomba Definitivamente Quiero ver que hay En mi habitación De ítem Necesitamos otra bomba Más No te olvides Este Bueno Sí Dame Cada tanto Vamos a escupir dientes Ahora Escupimos dientes Escupimos Los giletes Dale A ver Y con esto Ya tenemos acceso Uy está acá nomás Mirá Salimos Agarramos el coso Y volvemos No dije nada El espejo Donde estaba Del otro lado Me re equivoqué Tenemos esta habitación En el medio Y esta otra habitación Por acá Ok Espero no morirme Porque me va a dar Mucha bronca Si eso sucede Así que tened cuidado Y no te des de cabeza Contra esos pinches Ahí vamos Sorte en una habitación Sencilla Me había olvidado De nuevo Que salían estos tipos Sang y Juelín Te vi Te vi Te vi Tenemos No ¿Qué estoy haciendo? No tenía que venir para acá Tenías que entrar En la habitación del ítem Y me voy a quedar acá De costado Porque me da mucho miedo Que me caiga algo en la cabeza iPhone pills Usted es el cacho De cuchillo Que quiero Ya con 14 monedas Duplicarlo Con el cosito No estaría nada mal Y ya veo que venía Derecho re emocionado Y me daba contra esos pinches Soy capaz de hacer eso Todos sabemos que sí Ok No gastes las bombas Si ves monedas No las agarres Y ustedes No son ningún problema Ok Más chaboncitos Arrojadores Sí Algo me dice Que no va a ser Lo único que haya En esta habitación Algo me dijo mal Ok Podríamos Entrar al shop Y podríamos Comprar Uy Esto está interesante Si nos sale un trato Con el demonio Con esa cosa Lo agarraríamos gratis Y estaría muy bueno Una bomba O podemos usar esto Y no gastamos la bomba Mira que bien Guarda con el cuso Que te va a detonar ahí Habías dicho Que no tenías Que agarrar las monedas Sí Ya no sé Me olvidé The world Lo vamos a hallar Ese viviente piso Y duplicamos acá Las monedas Puede ser No me gusta Que me estén poniendo Toda esa creep Mientras tipitos Me arrojan cosas En la bocha Ok Llevo mi bombín Dijito Bueno Tengo que dar una vuelta Demasiado larga Que no tengo ganas Vamos entonces A pelear contra el jefe Estoy de verdad Pensando en comprar eso Pero son 15 centavos Para Para nada Quizás no tengamos El coso Del demonio Y es completamente El pedo Entonces Me queda algo más En el piso Quizás esté la habitación No No puede estar acá Ok Entonces digamos Que no me queda más nada Me duplico coso Me llevo the world Vamos a ver Quien nos sale Wormud Me vas a salir al lado A veces lo haces Criatura traidora Uy Ese gotín Casi me lo pones En el medio De la frente Me Cague en las patas Cada vez que me pega Con eso Te juro que pego saltos Capaz que escuchaste El El shot Y rebotar Contra algo Siempre me asusta Este cretino Me estás dando Rango Y mirá Así nos dio Un Un trato con el demonio Que no puedo agarrar Si hubiese comprado El cosito ¿Por qué no lo hice? No puedo llevar Absolutamente Ninguna de las dos cosas Porque me quedo Con un solo corazón Y cagamos Viste Tendría que haber Seguido mi instinto Tenemos un 33% De chance De que cuando vuelva El coso Permanezca abierto No va a suceder Pero Podemos soñar Está abierto Sigue abierto Dame gratis Y es un damage up Siempre me olvido Que esta cosa es damage up Genial Bueno Te he dado Corazoncito Gracias Bueno Yo diría Que estamos Bastante mejor Y a vos te voy a comprar Porque sos medio corazón Así de Lamentable estamos Y a vos te compro Porque soy pobre Y a vos te compro Porque Pensé que eras La carta Que me daba Otras cartas Que es Era walk Te da un montón De velocidad Y disparas Relento No se si me interesa Mucho Ok Que nos queda En este piso Yo diría que nada Podemos ir entonces A las minas Barra ash pit Más te vale Que me salga Ash pit Juego Me cagaste con dron No me vas a cagar Con ash pit Y de paso Podría estar tomando Un poco del café Un yomi Ya me quedo medio frio Pero bueno Cajes del oficio Vamos para allá Y va a ser ash pit Ok Esta es nuestra oportunidad De vengarnos No te olvides Que acá hay fantasmas Extraños Que no los ves Cuando entras en la habitación La cosa está abierta Así que no hay nadie ¿Qué? Me acaba de detonar Me explotó algo Y no me enteré qué Capaz que rompí Una roca de estas Que tenía una bomba adentro ¿No? Ya empezamos bien No puedo con esos tipos Te juro Tengo problemas Mentales Con esas criaturas Tiene un movimiento hipnótico Que arruina Absolutamente Todo lo que mi cerebro Puede pensar Y estoy viendo Esto que quiero Y estoy viendo Esto que quiero Ok Si volvemos a enfrentar Al bebote Ese Deforme El futbolista Quiero imaginar Que tenemos Este Una chance De que me pego Me creaste el hueso Justo donde yo estaba parado ¿No? ¿Y por qué ustedes No se mueren? Porque son como Los esqueletos rojos De Castlevania Ok Mirá Yo tampoco Encuentro corazones Otra vez Mierda Prefiero el mausoleo Y Gehen Ante que este lugar ¿Eh? Pashpites ¿Y qué sos vos? Ok Ok Señor ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué son estas criaturas? Estamos conociendo Unos manuales nuevos Que no me simpatizan mucho Que digamos Al menos Me está dando No me está dando nada Ah Para Cuando Escupe la bomba No es que se están suicidando Se están escapando Y poniéndote una bomba Ok Pensé que se morían Iphone Pills Ya podríamos ir Hacia el jefe Ok Guarda con ese tipo Que escupía En muchas direcciones Ahí va ¿Quién vas a hacer? De Paila Vos ya te conocemos Queríamos nuestra venganza Contra Futbolín Y tener cuidado Que saca los pinches Siempre me olvido Que tiene ese movimiento Que te enviste Ok ¿Me vas a hacer otra embestida? ¿O me vas a traer pinchitos? Embestido pinchitos Ok ¿Qué me acaba de pasar? Debo haber detonado Contra un hongo Y tenía que ser ¿Por qué no? Un hongo explosivo Gracias Juego Muy amable de tu parte Un poco más de Tears Bien Podemos ir investigando El piso Ahora Ok Seguimos con cuatro corazones Cosetes Quiero lágrimas espectrales O algo de eso Me caería muy bien Y la otra cosa que quiero Es dejar de perder vida Y detonarme yo mismo Con bombas Digo Con rocas explosivas Y ese tipo de cosas Me está hinchando un poco Los huevos Dame Bien Me diste un corazoncito Gracias juego Que amabilidad la tuya Un bombín Y un monedín Y yo quiero Esa pastilla Que seguramente Va a ser una cagada Bueno Dentro de todas las cagadas Que nos podían salir Digamos que esa fue La menos cagada De todas O eso Quiero pensar A ver ¿Para qué lado vamos? Vamos a planear Mientras le desrosorbo A mi cafeín Podemos ir para abajo Recargar nuestro activo O podemos ir a buscar El ítem primero ¿Qué se supone Que hagamos acá? Es medio rara Esta habitación Ustedes se están convirtiendo En enemigos Que detesto bastante Veo una Roca marcada A ver si podemos hacer Ah no No llega No tenemos rango No la podías manejar Infinitamente Ok HP Bueno Es una forma de HP HP acá No Y por este lado Ustedes 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 Sus cosos Son de lo peor Leche chocolatada Leche chocolatada O un desconocido Leche chocolatada No está mal No está mal No tengo ganas De romper mi joystick Tocando 7 millones de veces Para disparar Así que me llevo esto Y va a ser el sprinkler Hubiese agarrado Leche chocolatada Honestamente Hubiese sido un ítem Todo porque no querías Tener que tocar Muchas veces El botón Te das cuenta Eso te pasa Por vago Eh Gracias No te puedo creer Que me diste un Me diste un HP Juego Te portaste re bien Un chariote Un string Ok Y me voy a llevar El chariote Para acá adentro No, no Esto es roca sólida No puede generar Huesitos Eso es ilegal ¿Y para qué querías El chariot? Por si me sale Algo feo Como ustedes Que se yo Ahí va Bueno No nos fue tan mal Conservamos Trained En caso de que Tengamos algún acceso Un trato con el demonio Deje algo en el shop Que valiera la pena Podría comprar Una bomba más Estamos medio Pobretones De bombas O por cierto Podríamos comprar Un saquito Que mira Te vino con una llave Y dos bombas Así que fue bastante mejor Digamos que Una buena inversión Acabamos de ser Ah Me olvidé ponerle azúcar Este café Con razón sabía raro En fin Lo tomaré un poquito amargo Y ya está Y me estás dando minas No me estás No me estás permitiendo Hacer las venganzas Que tenía pendiente Juego Así cual es el chiste Así yo también gano Si no me pones A los tipos Que me matan Anda dándome Quizás muramos En Gehenna Conozcamos algún Jefe nuevo Si sale Gehenna 1 Después de haber estado En Ashpit Iba a decir El tipo Las minas No me dan ningún miedo Y en el preciso instante Que lo iba a mencionar Se comió un saque Irónico Pero se supone que En Repentan Las partidas Estaban más balanceadas Para que no te toquen Cosas muy horribles O cosas demasiado poderosas Mi experiencia está siendo Que tengo partidas Horribles todo el tiempo O partidas poderosas No encuentro muchas Partidas medias Bueno te voy a llevar Esta vez Porque no sé Que es lo otro Y capaz que Vuelva a ser un activo Y vamos a tener Otro piso En el que no agarremos nada Ah Vos nunca te compré Algún día te tengo que llevar Para que quedes registrado ¿Qué se supone que hacía? Ok No pero necesitamos HP No quiero cagarla Estamos tratando De ir a pelear Contra madre Y ya sabemos Que madre Es jodida Sabemos que madre No se lleva bien Con nosotros Tenemos un montón De balas Especiales Ok ¿Qué podemos hacer Antes de ir para allá? Podríamos ir a buscar Epa Como los mando a volar Sería buenísimo Tener uno más de suerte O muchos más de suerte Para que salgan más De esas lágrimas Pero te atajé la cosa Con Con Todo mi fabuloso Desempeño De arquero Podemos ya ir a darle Al jefe Que va a ser algo grande Gideon Gideon No puede ser En una habitación De ese tamaño ¿No? Au Ok Minas ¿Qué están haciendo? Entonces Nos falta el ítem Sí Ok La habitación Larguita Esa es la de Los otros bichos ¿Cómo se llaman? Los gemenos Tobias y Rodolfo ¿Cómo es? Los pedragones Si el ítem Ya lo viste ¿Qué estás diciendo? Agarraste el punchi En fin Vamos allá Acá me morí La última vez La realidad Es que tenemos Que hacerlo Sin recibir Tres golpes Para reivindicarnos De la última vez Encima fui Y me caminé Sobre unos pinches Que mi cerebro Nunca había visto Claro Porque cuando venís Por acá Todo tranquilo No están los pinches Entonces la cabeza Como que Te dice Que no hay pinches En ese lugar De repente Te aparecen Y todo marcha mal Bueno La primera Siempre Me facilita No veo pinches Algo en esas caquitas No había No había nada A ver por acá ¿Cómo no va a ir? Es otra mal Llena de caquitas Que te detienen En un lugar ¡Eh! ¡Monedita! ¿Tiene una distancia En particular Para embestirte? ¿O lo hace? Che, nos salió Uno re fácil Este está saliendo Bastante seguido Creo que voy a esperar A que vengas Y me agarres Por tenerte del otro lado Dice el tipo Y le vuelve para allá Anda caga ¿Será que esto es más fácil Si estás en En las minas En lugar de 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 Lash Pit El de Lash Pit Parecía bastante Más jodido ¿No? No había mucho lugar Para correr Y toda la bola ¿Qué estoy haciendo? No sé Y me quete Pegó la mosquita Esa que estaba ahí Genial Así que más te vale Que alguno de estos Oretes tenga Un corazón Celeste No tenía En fin Sí, me parece Que Ash Pit Es bastante más jodido Inclusive en el Puzzle este De escapar Del fantasma De mamá Lástima que No se nos terminó De recargar Tuff Twins Así se llamaba Dale Soltame el coso Lástima que no Se me terminó De recargar El activo No me simpatiza mucho El lugar donde me estás poniendo La Pero Me estás poniendo La bomba Para agarrar Para agarrar Es molestísimo Poder dejar de cagar Esos bichos Que quiero pasar Ok Este es un poco más fácil En que lindo lugar Me viene a quedar atorado Mira que bien Los bichos en sí Estos no son tan Molestos Lo que es molesto Es la arena La arena Es una cagada Supongo que ahí está La dificultad En fin Placenta Bueno Todavía vamos a tener War of Babylon Y podemos ya entrar acá Dale Me vamos a acostar Mucho HP Yo voy a putear un poco A ver si hay un HP Por acá adentro No había Uy Qué geno Ok Ahí vamos Voy a cruzar de piernas Como corresponde Tenemos cinco corazones Solamente Ustedes disparan Algún suerte de Oh Un Brimstone teledirigido Ok Corazones Nueve vidas Bueno Ahí el corazoncito Que queríamos Perfecto Vení chabón Te voy a dar toda la plata A vos Me importa un cuerno Que si hay un shop O no hay un shop Yo me voy a recargar Garantizado Ciento por ciento Mi activo A menos que me revolés Una batería ahora Ahí va Ok Solamente gastamos Diez centavos Ok Ustedes estaban En el mausoleo normal Ok Aparte que no me gusta Es que Los cosos esos Me están rebotando Por ahí Nada Ahí va Nuestro paso anterior Por Por viajero Había sido Relativamente Fá Que son Ustedes Van muy rápido Esos cosos Ok Queremos pelear Contra siete millones De porquerías Para recargar Tres el cosito Y recibir Ítems Completamente normales No Bueno Ustedes Son conocidos Ahí venís Con tu super Brief stall Te cagaste Muriendo Ay Fue un pill Ya me comí Tres de esos Deberían darme Un premio Ustedes Que carajo Hacen Ok No me la esperaba Esa La mía tenía un botón Para destruir Los altos Lo venías Antes hablando De que si Ahora los identifico Y los presiono Rápido Nada Me vas a dar Un Corazón Cete Te voy a dar Hasta quedarme Con 20 Eso me Permitiría Comprar Un corazoncito Azul En el shop Y un ítem Y no me diste Nada Sos una Cajuela Desgraciada Ustedes Rebolean Ojos Y se enojan Cuanto menos Chabones quedan Se ponen más furiosos Es eso Su Su gimmick Ok Señores Ustedes no me gustaron Ni medio No se lo que hacen Pero no me No me simpatizan O estaba por así Esperala Que te pario High priestess High priestess Nos puede ser útil Para pelear Contra algún jefe Si No veo por que no Llevarme un poco De ataque En la habitación Que era la otra Carta que tenía Encima Ya me olvidé Mirá mi memoria Ah Strange Cierto Bueno Un cargador Si Tenía que haberlo Reservado Para Pelear contra jefe Ahora que lo pienso Estuve flojo Recién Estaba pensando Voy a usar High priestess Y todo Marchará A la perfección Bueno Voy a querer recargar O me podés dar Este enchufe Que no me conviene Agarrarlo Pero algún día Lo tenemos que llevar Ok Todavía podemos Ir a buscar El shop ¿Verdad? Tengo 17 centavos Así que un ítem Es un ítem No me vas a tirar Bien Me diste un HP Gracias señor Llegan los balines No nos llegan Ni los bales Si tuviésemos Balas espectrales Quizás Gracias por el bomboso ¿Qué son ustedes? Mini satancitos ¿Qué son esos? Uy Funcionan igual Que en boombox Le incrementan El HP a los enemigos Ok Y de los ítems Que vas a recibir El boomerang No va a ser uno de ellos Pero spider mod No veo ¿Por qué no? Porque te queda Un shop Más aparte de este Tiene toda la pinta De que podía estar ahí ¿No? Y mira Bombas ilimitadas Un poco tarde Bueno Quizás podemos romper Varias boludeces Y podamos ir a A traernos esto A ver si es No es Nada de lo que queríamos La habitación secreta Acá también Genial No seas Vos No tenías que ser vos Gris Mira Si tuviésemos Agarrado Antes de hacer La compra Bueno Eso quiere decir Que nos queda Una habitación Por acá arriba Yo le voy a ir A buscar Va a tener Un tipo Que no sé Ni lo que hace Y ya que tenemos Bombas ilimitadas Quizás Recibamos Alguna cosa útil No sé Y un montón De monedajes Mejor Cuando me das Un par de elementos Sobrevivimos Igual no me diste A Me olvidé No me sale Dirge No se llamaba así Futbolín ¿Qué es eso? Aunque no me dio Tiempo Ni a escapar Del Del brimstone Ese que no sé Ni quién Lo disparaba Ok No sé Por qué Estaba esperando Que cuando Escuché el sonido Que me vengan A correr Como hace El fallen Ok Otro strength Pero yo Le quiero Partir la cabeza Con high priestess A alguien Así que Es exactamente Lo que vamos a hacer Tenemos bombas Ilimitadas ¿Me vas a dar Otro corazoncito? Dame un corazón 7 Hasta 15 Te doy Dale Dale Jueguen ¿Qué maquinó La botona? Devolveme lo que me quitaste Ok También hubiese estado Muy copado Recibir la bola de cristal Ahora que lo pienso En impedo Ah Para Sí, sí En pedo Sí Hacemos de esta manera Y debería ser más fácil A ver si quieren venir Las moneditas Señora moneda Yo sé que podemos pasar En diagonal Y toda la bola Pero Si tenemos una forma Más fácil ¿Por qué no Aprovecharla? Devisage Así te llamás Ok De ti me acuerdo Este estaba en En anti-beard Y era re jodido Mata algo No mataste nada Ok ¿Qué es eso? Esas bolas de neutrino Que me estás tirando Para chabón Bien Squeezy Más tiros y dos HP Y por acá Que tenemos Crampus ¿Cuándo no? Ahí va Liga la Crampus Qué manera de morir Como un botonazo Ahora tenemos El Lampus Cole Que es un buen ítem Y creo que hicimos Todo lo que se podía En esta habitación ¿Verdad? Y por habitación Quiero decir piso Sí Nos quedó Buscar un Un cagadín Por allá arriba Que no tengo ni ganas Así que Dame el strength Esperemos que esta cosa No me pegue No lo ha hecho Y vamos a ir entonces Para mausoleo Barra quejena 2 Va a ser un mausoleo 2 Ya nos tocó Menos dron Nos salió uno de cada Ok ¿Qué hacemos por acá entonces? Lo mismo que hacemos Todas las veces Que venimos al mausoleo Pinky Tratar de matar a mamados Y evitar que nos succione De void Así que no sé Cuando muera mamados Voy a tratar de correr Hacia arriba Supongo Si llega a volver A aparecer el portal Vamos a tener un problema Opa Y si lo dice Bombas ilimitadas Otra vez Romperíamos esos fuegos Con la esperanza De tener más HP No señor No me hagas trampas No aprecio Su sentido del humor Mister cofre Panga tengo escalera Puedo hacer eso Cálmese Señor Cálmese un pedo Me guío a la perfección Para que me detonase El Cocito aquel Au Pero Qué habitación horrible Podríamos haberlo hecho Más fácil Si me agarraba El El cosito El clavín Zafamos Si zafamos bien Horf No estaba la habitación Secreta por allá Ok Y usted señor Qué va a hacer Se va a dividir Siete millones de veces No llegó Una buena pastilla Bueno León party No está tan mal El problema es que Siempre recibís una sola Y nunca la podés usar A sabiendas A ver Que es maravilloso Zoom Heart La verdad es que no Y usted va a hacer Glitter bombs Bueno Hablando de glitter bombs No fue quizás Un Un buen uso Pero no nos salió tan mal Mentalitos Qué bien que me la pusieron Ustedes y sus rocas cósmicas Strength Alchis Cierto que habíamos destrabado Alchis Para qué usamos eso No sé Botón Guardar Y botón Ok No era tan difícil Me encantan Esos porrazos Que se comen Yo sé que el Nooback Por lo general Siempre nos termina Cagando de alguna manera Pero acá es muy lindo Un nooback Así no me molesta Evita que los enemigos Se te acerquen Es hermoso Concierto que vos tenés Disparos Teredirigidos Último Shop Va a ser un Maldito grip Qué lástima Muchas monedas Al pedo Este tiene que ser Tiene que ser el primero Que matemos Este tiene que ser el primero Bueno No nos salió tan mal Veo una pastilla por allá Veo un jefe por acá Así que no voy a crecer Me el HP Vamos a ver si está La habitación secreta En este sitio Primero No pero mira Te doy un monedín Qué lindo Shot speed down No gracias Nos queda Una sola habitación Bueno Ya sabía algo mejor Que esto No era una linda habitación La puta que lo parió Para qué me metí acá Tenemos una nueva Peor habitación Del mausoleo Qué mierda De lugar Más te vale Que acá adentro Haya Tres corazones Bueno Por lo menos había uno Algo es algo Dije que no quiero eso Quiero algis O quiero Sí Quiero algis Y quiero gastar Dos bombines más Capacitamos Algún HP En fin Dame mi cosito Y vamos a usar Alchis En algún momento Calculo que ahora mismo Anda Te vas a cagar Vení Disparame Con tu super coso Pisame la bocha Hace lo que quieras Mamá Ahí tenés Gracias algis Dame invulnerabilidad Y le vamos a dar Un corazón Acá Bebé torreta O dos corazones Ay me duele mucho Perder dos corazones Pero Incrementamos el ataque Tenemos polaroid Dios quiera Que no me haya mandado Una cagada Con eso Todo era por la polaroid Permanente Quizá me convenía Agarrar el otro Torretín Si era eso Todo lo que quería Al menos esta versión De mamá Solamente tiene Los dos ojos Del principio Y me marea mucho Con las Lagrimitas Que giran En lugares Extraños Ok Me quedo ahí Quietito Y estamos a salvo No estás a salvo Ok Quizá me mandé Una cagada Con el trato Con el demonio Que hice Dos golpes Para Para el fin De tu vida Como pudimos Pasar De todos los corazones A nada Ok Cuerpo Vamos a intentarlo Tenemos que poder ganar Dale Dame HP Juego HP No Eso es lo contrario De HP Tenías que Spawnearme Un tipito Justo ¿Por qué no se abre? Tengo Ah Porque no mataste Un chabón Ok No sé que habíamos Terminado Pero el HP Yo te voy a explicar Tiene que ser De color azul Esto es azul Pero no es HP Y eso tampoco Ok Tengo el tap A esta altura La verdad Que la Polaroid Permanente Fue una mala decisión Siempre tenemos Una mala decisión Con él Que nos termina Arruinando la partida Completa Chistoso ¿No? Temático Ok ¿Ves alguna Piedra marcada? Yo no veo Nada Estamos de vuelta En nuestra modalidad Desesperación 100% No sé que son ustedes Pero no me gustan Les ponemos Unas moscas Medias De mentes De mentes ¿No? Ok Nada por acá Vamos entonces En alguna De las otras Direcciones Que Mala manera De recibir un disparo Por la espalda Más que vale Que tengas Algo Juego Dame algo Útil No me sirven No me sirven Las monedas No me sirve Nada de lo que Me estás dando No me estás Dropeando HP No me estás Dropeando Una goma A esta altura Esta trinket Vale medio corazón No había Una habitación Secreta Por ahí Escuché Caer Un corazón Rojo Que lástima Bueno Tenemos acceso A una habitación Secreta Quizás Sea la salvadora De todas Nuestros 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 Grandes Problemas Veo mucho HP rojo Y no me sirve Para nada Qué triste A esta altura Estamos en Circunstancias Desesperadas Así que Dame Por favor No Horf No Chabón Dame HP rojo No sé Cómo Pero vos Dámelo Nadie Flaco Vos podés Vos tenés que ser Dos HP azules Bueno Por lo menos uno Estuve La mitad Correcto Y me diste Un trinquete Para abrir Cositas No sé Por qué Pensé Que tocaba Horf Y después Decidía Para que Era Disparar No era Así Por poco Me pierdo El HP Que acababa De ganar Ok Me va a volver A salir El jefe Ese Que me come Y después Tiene No sé Como 46 partes Adentro No quiero Que me salga Ese tipo Habrá una versión Alternativa De Del cuerpo También Así como Tenemos Ashpit Y Gheena Y Dross Ay me quedo Torado Que me Que me pegó Que carajo Me pegó Nunca me enteré Habitación Secreta Ni por Asomo Ok Vos no sos El El tipo Que me da miedo Pero También Me podes Dar miedo Que carajo Hacía Este chabón Ni me acuerdo Llenás Todo De vas Sofía Ah Disparaba Unos gruntos Extraños Podés Ahí va Y después Me investigan Me lo hizo Dos veces Dale Chabón Cortala No puedo agarrar Absolutamente Nada Una de las grandes Quejas que tienen Todos los jugadores En este juego Que lo trato Con el demonio Son bastante inútiles Ahora Estoy empezando A estar de acuerdo Realmente Para que querés Hacertarte con el demonio Si te sale Cosas que nunca Podés agarrar Ya que el HP Es tan valioso Viste como Sacrifiqué HP Para agarrar Un ítem Y la partida Se fue automáticamente En picada Una sola mala decisión Y cagaste Es como Bastante choto No te dan Un celestín Pero ni que Te disfrace De Este No, no sé Ni lo que quiero decir De la madre Teresa Que se yo Para de rebotar Tipín HP Gracias a Dios Justice Y un Joker Tenemos 0% De chance En este piso Así que quizás De hecho Este es el piso En el que peleamos Contra madre Vamos a ver Que hay en el Joker Nada que podemos agarrar Primera vez En medida Que quería ver El coso Que tiene Dos corazones negros Hubiese amado Ese trato Con el demonio En este momento Puedo pasar Una habitación Sin ligarla Bien Pude Que milagro El ataque Que tenemos No es malo Pero no tenemos Defensa Usa lágrima Que con Rubber se me Que carajo Quien es ese Esta cosa Tira balas Que rebotan Mirá vos Todos los días Descubrimos Algo nuevo A ver Para que lado Vamos Ni siquiera Tenemos mapa Ay por casualidad No, no puede haber Una habitación secreta Allá abajo Que lástima Pero quizás Puede haber Una habitación secreta Abajo allá Yo aquí Porque quiero entrar ahí Nunca debí usar El coso este acá Ahora estoy En un serio problema Creo O quizás no A ver Si hacemos así Ok No, no No salió tan mal Me escondo por acá Ustedes reboten Como más les guste Bueno A ver si está acá La habitación secreta Ojalá ¿Por qué ¿Por qué no podías estar ahí? ¿Qué te costaba Si yo podía entrar allá Y quizás había Un HP rojo Que me quitaría World of Babylon Entonces no lo agarraría ¿Ves juego? Podiste haberme Este Zapateado en la cara Con un poco de ironía Pero no lo hiciste Esos bebitos Parecen re choto Porque ni siquiera Disparan Pero Esos movimientos Bicerros que tienen Son bastante molestos Habitación secreta acá Tampoco Ningún lado Para entrar En esos lugares Especiales Opa Decime que zafamos Decime que zafamos Un poco Bien Una habitación más Hecha sin perder HP Estoy viendo una roca marcada Por favor Tene Bien Tuvo uno Ya Poquito Igual Yo si no tengo 12 corazones No sé si le gano A Mother Bueno Ustedes Antes de que me spawneen Las moscas perversas Estas Y ahí viene Ok Por suerte se murió Uy Doblaban estos típitos Ni me acordaba de eso Tenemos ahí Otro medio HP Todos Suma Que venís tan lento Amenazadoramente Y cuidado Que no te caiga nada En la bocha Nada secreto Parece que no Habitación acá Por alguna razón Si HP 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 Bueno Ganas de cagarnos En todas las Todas las habitaciones Secreta Digamos alguna Que hubiese estado Buena No tengo idea Oh Para de saltar Son como las Arañas del principio Esa que yo odio Que te saltan Toda la habitación Y te comen la cara Pero con esteroides Calma Si de alguna manera Conseguimos hacer dos habitaciones Podríamos tener el El activo El activo Contra el jefe Pero me da un poco de miedo ¿Podés hacer dos habitaciones sin ligarla? Ojalá Una más Solo una más Dale ¿La habitación secreta Acá habrá? ¿Por alguna razón extraña? No Y nos queda Una última chance Ok Esta no debe ser Muy difícil Y tenemos La de sacrificio Allá al lado Gracias a Dios Hicimos la investigación Y me voy a gastar Las bombas Que me quedan Para ver si hay Un corazoncito negro Adentro de alguno de ustedes No Y me voy a gastar Todo No me importa nada Están re emocionados Los hosts Dale Un corazón negro ¿Qué te cuesta Juego? Parece que te cuesta Mucho Bueno No tenemos 12 corazones Que es lo que me gustaría Pero si tenemos 8 No tenemos Invulnerabilidad Porque ahí tenemos Un corazoncito rojo Que nunca me pude vaciar Ni quitar Porque el trato Con el demonio No valía la pena ¿Por qué me metí acá? No lo sé La habitación Súper secreta Acá arriba O acá de costado Ok Mi último intento Va a ser Acá Nada No creo que fuese A usar bombas Contra el jefe Así que ¿Estás listo? Ah Me recargaba El coso Soy un Sarambático Que nada Podría haberme tenido Un corazón extra Igual creo que no vale No sirve para nada Porque el tipo en medio Es todo lo que podemos pedir Ah mirá Le podemos ver el HP Uy 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 ¿De dónde vinieron Esos? Estamos causando Un poco de daño Cuando tiene el cuchillo Si nos quedamos abajo Esto no me gusta Ni medio La puta Que te parió Dale No sos Ganondorf Que feo ataque Estoy convencido De que ese es el peor ataque Que tiene Por lo menos En la primera fase Llegamos a la segunda Guarda que viene Bienvenido para este lado Nos vamos para arriba Ok Ese ataque Se lo aprendimos El de la succión Es una cagada Nos va a tirar Un super coso Que siempre me termina pegando Pará de rebotar Un cacho Ahí viene otra vez Mira Tengamos velocidad Es el único ataque Fácil que hay Y este Lo detesto Mucho Pero La puta Te tenía que esquivar Todo salvo El maldito final Vale Apenas vamos a la mitad Podemos usar Al Al pedazo este De mamá Como Ok Esto es lo peor Que tiene Me parece Antes dijiste Que lo peor Era el otro Es que para esquivar Un momento No Por el otro lado Me lo hizo al revés Como me cagó ¿Qué era ese cosito? La puta que te parió En fin Hoy realmente no es mi día Voy a dejar de insistir Voy a dejar de insistir Y dentro de tres semanas Sigo En fin Espero que por lo menos Se hayan entretenido Un rato Y no olviden dejar un like Un comentario Para ayudar al canal Y nos estaremos viendo En la próxima Un abrazo para todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo